Y sigo ahí mismo, en el mismo lugar, y con los mismos animales, para que tú al volver no encuentres nada extraño, y sea como ayer, y nunca más dejarnos, no, nada, también todos los wichers, miren ahí, bam, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, mirando que no salieron ahí, que fue el gabinito que te dije que está un poquitico medio que se yo, y el otro vallito, agua, pero bueno ya, nos vamos con este.